Y falta ella, la vamos a saludar a Victoria Ferla. Está con nosotros desde Concordia. Estará con helada, sin helada. Ay, para mí está tan frío, Concordia también. ¿Cómo está Concordia? Hola, Big Busi, ese gesto técnico es de... Está acurrucada. Está frío, chicos, está frío. Buen día para todos, feliz viernes. Feliz viernes. ¿Cómo estás? En invierno, todos los días va a estar helado, digo yo. Sí, sí, totalmente. Pero que bien tí, todo lo que dijo tiene razón. Como que te cargó me los huesos. Apá, está hoy viento. Cinco grados ahora en Concordia. Y a diferencia de ayer, está saliendo el sol, así que el cielo está despejado. Y va a haber una máxima de 13 para la jornada de hoy. A pesar del frío, se ve una linda mañana. Hermosa mañana. Y les quería preguntar, hoy termina la semana de la dulzura. Sí. Exacto, estamos regalando dulces nosotros. Chocolate, zafajores, caramelos. Mirá, yo también tengo algo. Yo tengo una pregunta después para vos. ¿En serio? ¿Tiene algo, Vicky? A ver. Ay, por favor. ¡No! Tremendo. No me digas que te regalaron eso. ¿En serio? Qué bien. Adivinen quién, adivinen quién. Olvídate. El cameraman. Tu compañero. Y claro. Qué crack. Y claro. Muy bien. Ovación para Ezequiel, por favor. Qué grande Ezequiel. Esos son los compañeros que están. Eso es un caballero. Así que tengo una semana de tecito y chocolate. Pero por eso, qué mejor. A las personas nos gusta. Qué mejor. Igual yo, yo, ojo. Yo lo abriría y lo compartiría con Ezequiel. Un cuadradito. Dale un cuadradito. Un cuadradito. Un cuadradito. Un excusa. Dale un cuadradito. No te lo lleves todo. A Ezequiel no le gusta lo dulce. Ah, mirá. Ah, no le gusta lo dulce. Desconfía de la gente a la que no le gusta lo dulce. Él prefiere un salame, dice. Claro. Salame, queso y una salvecita. Yo también. Yo voy por ese lado. Vos sabés que estaban pidiendo en redes sociales que además de la semana del día de la dulzura, se haga la semana de la picada. Yo voto. Regalar salames y quesos. La semana salada. Claro. Semana de la dulzura. Sí. Semana de la saladura. ¿Eh? Hay que hacerle caso a la gente. Suena raro igual, ¿no? Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Suena medio raro, pero... No sé si se ve ahí un movimiento distinto. Sí, una ciclovía, una avenida. ¿Dónde estamos ahí? Estamos en la avenida Monseñor Roche, en Villa Zorraquín. Ah, ahí estamos. En Villa Zorraquín. Es que tenemos una cita hoy. Vamos a estar visitando el outlet de Nexon, que queda unos kilómetros más adelante. Así que estamos ya encaminados a visitar el outlet y a contar todo lo que tienen este fin de semana para proponer acá en la ciudad de Concordia. Bueno, perfecto entonces. Entonces disfruten de ese chocolate y del camino hacia Nexon. Mientras siguen en la ruta, un cuadradito con un matecito. Nada más. Nos faltaría el matecito y estamos. Y bueno, a prepararlo entonces. Gracias, Vicky. Bueno, nos vemos en un rato, Vicky. Que tengan buena mañana. Igual para vos. Un besito. Adiós. Y ahora es tiempo de los mensajitos. Vamos a ver qué dice la gente. ¿De cuándo fue ese último...? ¡Oh!